de la llegada de Paulina Rubio a la funeraria donde se crearon sus restos. Y hoy me sentía mal porque no sabía si tenía que estar aquí. Cada persona tiene su forma de llorarle a sus muertes. Las cenizas de Susana serán traídas a México para reposar finalmente aquí. El pasado 2 de julio fue un día bastante triste para el mundo del espectáculo. Susana dos amantes partía de este mundo de una forma muy inesperada. Ahora que han pasado varios días, trascendieron unas imágenes en donde se puede ver al viudo de la protagonista de múltiples producciones acompañado de su hijastro Enrique Rubio en el momento en el que están recogiendo las cenizas de esta gran actriz. A través de medios de comunicación ya se habían difundido algunas imágenes y videos de la gran cantante Paulina Rubio acompañada de sus hijos llegando a la ceremonia de despedida de Susana dos amantes. De igual manera se dio a conocer el último deseo de la madre de la chica dorada dando a conocer que ella quería que sus cenizas fueran llevadas de Miami a la Ciudad de México para que ahí descansaran para toda la eternidad. Las cámaras del programa Despierta América captaron el momento donde Luis Rivas recoge las cenizas de su amada en la funeraria donde le dieron el último adiós. El viudo de Susana dos amantes iba acompañado de otras tres personas que lo estuvieron acompañando en estos momentos tan difíciles. Según dio a conocer el programa Ventaneando, Enrique Rubio fue una de estas personas que acompañó al viudo de Susana dos amantes a recoger las cenizas. Un momento bastante difícil para el hermano de la chica dorada. Paulina por su parte decidió pasar un rato en la playa rodeada de su círculo más cercano. La cantante fue captada por distintos medios de comunicación junto a su manager, Rosela Zavala. Aquí podemos ver cómo la cantante está bastante tranquila, relajada y charlando, apaciblemente con las personas que le están acompañando. Susana dos amantes tuvo una ceremonia de despedida, muy privada, pero el programa Despierta América filtró unas imágenes del momento en el que llega Paulina Rubio, acompañada de sus hijos para darle el último adiós a esta gran actriz, en un comunicado que mandó la familia. A través de medios de comunicación se dio a conocer lo siguiente. El cuerpo de nuestra querida Susana será cremado en la ciudad de Miami, Florida y sus cenizas serán depositadas en la ciudad de México, cumpliendo su última voluntad. De igual manera, Paulina Rubio, a través de su cuento oficial, dio a conocer la noticia de su madre con un largo y muy emotivo mensaje, el cual dice, Con el corazón en la mano y profundo dolor les quiero comunicar que mi madre, la bella Susana dos amantes, hoy inicia un nuevo ciclo en total paz y rodeada de su familia. Mi ejemplo de vida, un ser de luz, una mujer fuerte, hoy se incorpora a la vida eterna. Agradecemos enormemente a los doctores, enfermeras y todo el personal del hospital por cuidar profesionalmente a mi ángel. Agradecemos infinitamente su comprensión y respeto en este momento tan difícil. Pedimos privacidad para su familia y amigos. A pesar de que no se dieron a conocer los motivos por los cuales Susana perdió la vida, se dice que ella partió de este mundo debido a la enfermedad terminal que le fue diagnosticada en el pasado mes de abril de este año. Hasta este momento trascendió que las cenizas de Susana dos amantes ya se encuentran en la casa de Miami de la chica dorada. Al parecer están empezando los trámites para que se les dé permiso de trasladar sus cenizas a México, cumpliendo así su última voluntad. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.